Esta es una empresa acá en Tafibiejo, Citromax, que bueno, se había trasladado a otro lugar y bueno, toda la infraestructura esta estaba cerrada, digamos. Y esta empresa Agroalianza, de familias tucumanas, familia Fríasilva, familia Ceoane y otras familias más, bueno, hicieron esta inversión, que es la que ustedes vieron, para reabrir esta fábrica, ponerla en producción al más alto nivel, incorporando toda la tecnología de punta. Y hay 150 personas trabajando. Abriendo las puertas a una nueva empresa que, con la más alta tecnología, está hoy instalándose en nuestra ciudad, en un predio que había sido ya desalojado hace varios años, así que, con más razón, que se ocupe este predio, esta capacidad ociosa que tenía el municipio en estas instalaciones y comience no solamente a trabajar, sino fundamentalmente a generar oportunidades de laburo, de trabajo para nuestra gente acá en Tafibiejo. Esto es una empresa que actualmente se dedica a la parte citrícola. La idea de esto, de la formación de esta sociedad, es a fin de lograr darle a la actividad primaria un valor agregado. Creo que es importante el haberle invitado al gobernador, por cuanto es una persona que le está poniendo mucha fuerza a nuestra actividad y realmente creyendo que esto va a seguir aumentando, va a seguir creciendo, es la que nosotros nos hemos decidido a crear esta empresa y lograr poder llegar a distintos países y así también agradecer un poco y devolver a Tucumán realmente lo que Tucumán es. El agradecimiento a estos capitales tucumanos que se están invirtiendo en la provincia y fundamentalmente inversiones que no hay duda que vienen a producir y a dinamizar nuestra economía en la provincia de Tucumán, pero fundamentalmente vienen a generar nuevos puestos de trabajo. Vine a darle las gracias a estas familias tucumanas que podrían haber dejado la plata en el banco y cobrar intereses y sin embargo invirtieron, abrieron una fábrica, generaron puestos de trabajo y cuando uno conversa con ellos los ve con entusiasmo, con ganas, con alegría y siguen creyendo en Tucumán. Las exportaciones están saliendo con normalidad porque se conoció versiones de que no pudieron ingresar porque tenían larvas. Está saliendo con normalidad, obviamente hay un celo muy estricto en todo lo que tiene que ver con el control y creo que eso es muy bueno que pase, creo que es muy bueno que esto ocurra, que se controle limón por limón, que vaya a la exportación. Hubo una pequeña alerta que felizmente esto ocurrió y bueno, ya se resolvió la situación y todo sigue marchando muy muy bien.